Bueno, ¿cómo lo hemos recibido? Muy preocupados, muy preocupados como todo este último tiempo, como todo lo que viene pasando. Realmente es un golpe más que se nos está dando, que se le está dando al trabajador del transporte. Mañana a las horas de la mañana ya nos pondríamos a trabajar sobre este tema para ver cómo se va desarrollando esto, pero la verdad que muy preocupados porque básicamente con este comunicado de FATAP, que FATAP de la Cámara de Empresarios, que representa todo el interior del país, está diciendo que para el mes que viene no va a poder hacer frente a los sueldos. Ya este mes está muy complicado el tema porque lo que haga Paraná, las empresas han abonado solamente 50% de sueldo, y en el interior de la provincia también ha sucedido lo mismo, o hay empresas que han abonado menos del 50% de sueldo. ¿Puede ser inminente una medida de fuerza a partir de la reunión de mañana? Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los hechos mañana. Mañana van a haberse varias reuniones en el transcurso del día. No hablemos de medida de fuerza tampoco porque sabemos la situación que está pasando, aparte del servicio que se está prestando, un servicio mínimo. Así que bueno, yo en principio soy muy cauto y no quiero hablar de medida de fuerza o cualquier otra medida de acción química. Primero esperemos cómo se desarrollan los hechos y esperemos que a medida de la transcurso del día de mañana vamos a tener un poco más claro sobre este comunicado. Sergio, ¿han tenido contacto con la empresa ERSA en este caso? No, después del comunicado que ha hecho FATAP no hemos tenido contacto porque este comunicado le ha hecho FATAP en horas de la tarde de hoy a nuestro Consejo Directivo Nacional, o sea, a UTA, a Buenos Aires. A nosotros que no ha comunicado esto, no han mandado este comunicado desde el Consejo Directivo Nacional. Pero bueno, ya está hasta Orlando, mañana se van a mantener diversas reuniones. Y bueno, como yo decía recién, mañana vamos a tener un poco más claro el panorama con respecto al comunicado hoy. ¿Han tenido un acercamiento en los últimos días para poder resolver también esta situación que se ha generado respecto a lo que se adeuda a los choferes? Bueno, con respecto al otro 50% de los sueldos de los choferes de la Panamá, hay dinero que ha venido desde Nación, que está en provincia. Nosotros pensábamos que la provincia iba a transferir ese dinero ayer mismo o a más tardar hoy a la municipalidad de Paraná para que la municipalidad haga esa transferencia a la empresa para que la empresa abone los choferes del follo. Bueno, lamentablemente eso nos sucedió. Los tiempos por ahí políticos no son los mismos que los tiempos de un trabajador. Nosotros estamos también, en este punto también, muy preocupados y hablando permanentemente con provincia y también con la municipalidad para tratar de que esto sea lo más rápido posible. Pero lamentablemente hasta ahora esto no se ha dado. Esperemos que en el día de mañana provincia transfiera ese dinero al municipio y que el municipio lo haga lo más rápido posible también a la empresa para que sea abonado los 50% de los sueldos porque realmente los trabajadores lo están necesitando, no pueden esperar más, no tienen el sustento básico para su familia que es el sueldo. Creo que en caso de confirmarse esta advertencia por parte de los empresarios, ¿cuántos trabajadores se quedarían sin percibir su salario? Bueno, no sabemos cuántas empresas pueden llegar a descargarse una fiebra a lo que dice este comunicado. Pero realmente esto, si no hay una solución, si no viene una ayuda, una solución desde el Estado, hasta un nacional provincial o municipal, seguramente, seguramente y lamentablemente hay empresas que después de esta pandemia no van a salir a trabajar y van a ser muchos trabajadores que van a quedar básicamente en la calle sin su sueldo laboral. Sergio Oro, delegado de UTA, esperemos que se resuelva esta situación. Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, gracias por llamar y bueno, mañana estaremos realmente bastante ocupados con todo esto y tratar de salir de la mejor manera posible de toda esta situación que nos tiene a mal traer.